Música Llamas después de la una Con llegarte bajo la lluvia No hay por qué tan soledad Dime que lo que tú necesitas Que esta noche hemos visto a buscar Pa' que termines con las cosas mojadas Quieres ser cabrón No se va a valorarte No hay que nos va a poner serte Ella se toma una piqui, ella se toma un friki, free, 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 que tú no mames, todo está easy, no te pongas crazy, yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Ella se toma una piqui, ella se toma un friki, free, free, que tú no mames, todo está easy, no te pongas crazy, yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Llamas después de la una, llengarte bajo la lluvia. Llamas después de la una, llengarte bajo la lluvia. Ahí, free, me voy, me voy matando. Rrrr, a, to'a la gatita. Tra, tra, tra. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. 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 Gracias por ver el video.